El panadero con el pan El panadero con Ya no funciona Yone Chosen Funciona siempre y cuando tengas el aumento de valor gigantesco Creo que es la única forma de hacer funcionar a Yone actualmente Entrenar a cerrantes me gusta Perdón por ser molesto pero ahí en Loilches solo puedo ver las partidas de Challengers Porque no me da ninguna opción para ver mi breve partida Arriba de Loilches Dice buscar Ahí en el buscador Seleccionas tu servidor Y escribes tu nombre Y te va a encontrar tu perfil Y en tu perfil ahí puedes ver tus partidas y las descargas Bruiser Sentine... Amigo Amigo, pero, pero, bro, o sea, que me... O sea, me armo aquí, que la muralla china O sea, todo defen... Amigo... Que troleada esta cosa, eh Amigo, siempre trolea este coso Pero feo A ver, no está mal, en verdad no está mal Pero... Mierda, me voy a hacer un KDA Un True Damage Algo de eso, güey Punk No Pues de hecho, mira, esto está bueno El... Nard Ok, queremos algo que haga daño Bardo es muy bueno para juego temprano Hace buen daño Y luego te regala oro encima Esto está muy bueno Así que será nuestro daño O Serafin, si sale Serafin al 3 Pero... Tampo han vuelto a hacer... Uy, amigo Daga de static y le AP en Bardo Punk Ginso acá Eh, me gusta eso, eh Yo estoy para eso, la verdad Hagámoslo Y metemos Kennen Amigo, tenemos pareja de matón De sentineles y de guardián Ítems para Poppy Chosen Eh... A mí me gusta mucho Manto del Ocaso Buenas noches, Baker Aquí dejando mi ofrenda Para los E-Rolls Saludos Gracias, gracias Muchas gracias, Sara Gracias por esos 3 meses ¿Cómo escribió Hyrule, güey? Este... Eh... Yo diré que es Manto del Ocaso También este otro objeto de Espíritu Firme Creo que sí Ajá Espíritu Firme Y de tercero Una Warmox La verdad que estaría muy bien Mente saturada Y subimos de level full Full hard Metal heads Epitafio ¡Dale! Que quiero Meter fichas Güey, me subió todo Bueno Eh... Ginso Manto del Ocaso Lanza de Sobi No Mala justicia Yermap Tal Algo de eso Sabe el cuarto FT Según yo sí Eh... Filo de la noche En Kale ¿Sirve? No No, 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 no Se lo puedes poner Como portadora de objetos Pero no Ojalá que toda Mi siguiente tienda Sea de costes unos Ah, no Pero subo de nivel Yo ahorita acá, ¿no? Ah, no Porque no tengo La banca llena Me lleva San Blas Ahora sí Acá subo Meto esto Me voy a quedar Olaf Porque si puedo subir un Olaf al 2 Lo juego en lugar del Tamkench Y podemos jugar alguna Kaila Si sale por ahí De hecho Oye, jugar Kaila al 3 En este spot Creo que es buena idea, ¿no? O sea Es Guardian Jorik Es Bruiser Olaf Y Sentinelas Mordekaiser, güey Puedo jugar 7 Pentakill Sin meter ninguna otra mierda Literalmente lo que dije recién Y me cagaste ignorando Amigo Me Mira, mejor voy a ignorar Cada que alguien diga Cada que alguien diga Que lo estoy ignorando Voy a ignorar eso mejor Porque me pone malas ¡Hola Itati! ¿Mentes a tu nada Si da la pena al perder Echo? Claro Porque no estás perdiendo O sea Ten en cuenta que cada vez Que Cada ronda que pase Son 4 experiencias O sea, son 4 de oro Entonces Sí ¿Cómo puedo pedir una canción? La canjeas con los puntos del canal Uy, yo quiero eso Sí, de hecho están buenos Titan Nada más que a mí el de Se llama mente despejada al otro Esa a mí no me encanta Porque No sé No sé jugar muy bien con él Pero me la pela Voy a subir Para controlar la racha de victoria Actuamos efecto artista De True Damage ¿Dónde quedó la humildad? ¿Cómo que dónde quedó la humildad? Es que es sentido común No es humildad Es sentido común, hermano Es sentido común Voy a gastar mi crédito en bits Para hablarte entonces Mira, mejor Mejor Elisa Vamos a hacerla así Todos como Elisa Si quieren que los lea sí o sí Y no los ignore Don en bits A huevo Que viva el capitalismo Ok, ganamos Amigo, voy fuertísimo Hacía mucho que no tenía una mesa tan O sea Que salía con una Una mesa fuerte Voy a cambiar esto De hecho Lo voy a poner en Kenen Porque Kenen Es guardián Y tiene más vida Te pongo lo que quieras Te pongo lo que quieras Ahorita la busco Eh, ¿qué dice? Gracias, Nico Muchas gracias, hermano Pero sí, ya se nos dará después Me puse triste Cuando perdió Pero luego se me pasó Luego dije Bueno Ya está No hay que despertarse Temprano Más días Para jugar Que a ver De ahí tiene una cosa A las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 2 Pues no es como que me costará mucho trabajo despertar Le reviento la boca a este, ¿verdad? Efectivamente, Papu Debo dejar de slamear Guinso, creo yo Creo que uno de mis errores es que slameo mucho Guinso No sé qué me pasó Nunca armaba yo Guinso Y de un tiempo para acá Estoy slameando mucho la Guinso Para hacer racha de victoria Pero I don't know ¿Por qué cambiaras esa Jinx? Ah, por cualquier artista principal que me salga Que pueda aportar la Guinso ¿Por qué o qué? ¿Te importa? ¿No puedes entrar al reemplazo? No, ya no Encima creo que quedé de último lugar Entonces ya ni por reemplazo Ni polla Gracias, chaval Doble guante Amigo, esta partida está siendo excelente Esta partida está siendo una locura ¿Y si rusheó a nivel 9? Sí, el mundial es cada temporada Cada set Que apentas Eres mucho para el mundial No, para nada El tomo no te cuenta en la banca saturada ¿En serio? Como respondes rapidito cuando es por bits Ay, pues es que te estoy escuchando ¿Cómo no te voy a responder rápido? O sea, güey A ver, espérame O sea ¿Me donas bits para seguirte quejando? Primero que porque no los leo Luego donas bits para que lo lea al instante Y se queja porque lo leo al instante Amigo, yo este chat Me va a matar un día Sí No, sí que me da, güey El tomo sí cuenta El tomo cuenta Tiro estrella El chileza madre Quiero eso Sí lo quiero, creo Me equivoqué y mandé 20 en vez de 30 Soy tonto Bueno, te amo, Baker S.A.Kane de Platino 4 Muchas gracias Muchas gracias, Gesby A ver, ¿cómo decía? Me equivoqué y te mandé 20 en vez de 30 Ese tonto bueno Te amo, Baker Sácame a Platino 4 Ok, si quieres salir de Platino 4 Tienes que ver las guías Que están en el canal Los protips, hermano Los protips te van a ayudar demasiado Fuera bromas Lo que explico los protips Es lo que yo usé Para llegar hasta donde llegué en el torneo Fuera bromas Baker, embarazé a mi burra Amigo O sea Es que O sea Leo pocas cosas del chat Y lo que leo Y leo esas mierdas O sea, leo poco Y lo que leo es eso Por eso hay que leer bits ahora Sí, güey Voy a hacer de los streamers esos Que ya no leo el chat nunca Que solamente se concentran en responder bits Y ya A ver, gente Vamos a dedicar una hora A donaciones de bits Para escucharlos y responder Voy a empezar a hacer de esos streamers Mercenarios Oye, oye, oye Oye, pero este juego temprano Es que ya lo veo venir, amigo Está siendo muy perfecto todo Voy a subir a nivel 8 Y no me va a salir nada Lo veo venir Por supuesto O sea, si tú ya viste Que sí sirven las guías ¿Por qué no continúas Viendo las demás? Oigan, sirvió esto De decir que donen bits, eh Me está viniendo bien Hola, Jess ¿Por qué no está contando Las sinergias si está ahí? O sea Se va a vender Pero ahí está Ah, claro Yo llegué a platino Y dejé de jugar ¿A poco sí? ¿A poco sí, mi amor? ¿Quién? 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 Me va a ganar esa Katarina, ¿no? ¡No mames! Se quedó uno de vida el Zed, loco Yo te pregunto Las Katas Inmortales Amigo, la Katarina La juego yo Nunca sale La juega alguien más Sale al 3 ¿Quién es Tiro Estrella? Miss Fortune Ok, vamos a meter Katelyn Ah, bueno Dos emblemas Heartsteal Salidos de quién sabe dónde Reservas finales Y aumentar el riesgo Ah, bueno Oye, ¿por qué medio lobby Tiene menos de 50 de vida? ¿Alguien me explica? ¿Por qué medio lobby Está con menos de 50 de vida? Apenas iba a llorar De que me diera un espadón El juego Menos mal Güey, creo que me voy al 9 Creo que sí quiero ganar Esta partida y decirme al 9 Porque Lo veo complicado A partir de ahora La carrera de César Baker Terminó muy pronto Después de firmar con Chivas La principal causa Fue que a Baker Se le subió la fama Y cayó en la adicción A los beats Haciendo que sus seguidores Le deban donar dinero Para que puedan interactuar con él Al cabo de una semana Sus propios seguidores Lo lincharon en su Lo lincharon O sea, eso es lo que quieren hacerme Más de uno Lincharme No lo dudo, amigo No dudo que más de uno Lo que quiere es lincharme Eh, le gano Le gano a Martina Natasha Ah, no Nati Natasha Que leí Martina ¿Quién se llama Martina de ustedes? ¿Quién es Martina de ustedes? O su novia se llama Martina Compré beats Y no los puedo Madre loco El chat va muy rápido Te vamos a sacar la camisa Cueste lo que cueste Yo Gran tirador Nope Conjunto cibernético No tengo apenas objetos Bolsa de objetos O una espada más Creo que es bolsa de objetos Lo lincharon en su casa Llegaron seguidores De todo el mundo Se dice que hasta Mordog estuvo ahí Luego de ser funado Otra vez en Twitter Cesar Baker Falleció de un paro cardíaco Al sacar Poppy ¿Cómo? ¿Cómo? Amigos Estoy muerto Estoy muerto En vida Mierda Estoy muerto En vida Perro Güey Me están funando Literalmente Me están funando Amigos Es increíble Es increíble No me puedo tomar Una partida En serio Para enfocarme Y tratar de ganarla Porque el chat Se pone esquizofrénico Se pone sensible A llorar Y me empiezan A matar Güey Nice A ver ¿Qué mesa voy a jugar A nivel 9? La verdad no tengo idea Ya veremos Eso es lo divertido Lo divertido De las aventuras Es que nunca sabes Lo que te depara Con que de esta manera Uno dona beats Amigo Y dona 10 beats Ah vaya Con que de esta manera Baker te contesta No brother Para que suene Tienes que donar Al menos 30 Está hecho de esa manera Para que no haya mucho spam De la voz Gwen ¿Quieres donar? Bot No donas lo suficiente No papi Tienes que desembolsar Más varo Aquí hay que desembolsar Más varo Mi perro Aquí hay que desembolsar Cash, cash, cash ¿Cómo que 10 beats? Esta es de las partidas Que juegas en modo automático Y ganas sin saber Como X De el chat anda troll Sí, sí, sí Tú espérate O sea Ahorita lo que estoy haciendo Es subir al 9 Espérate ahorita Que tenga que transicionar Espérate ahorita Que tenga que transicionar A ver que tan fácil va a ser ¿Qué prefieres Baker Una sub O una mini leyenda? Una sub Una sub Porque si mi comunidad gana Y mi comunidad es feliz Entonces Yo también lo soy ¿Qué tiempos aquellos Hace media hora Cuando Baker era humilde? Ha pasado tanto tiempo ¿Verdad? Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez Que fui humilde amigo ¿Cómo cambia la vida? Me vendí una Jinx Voy a usar Heartsteel Un rato güey Porque creo que todavía Pierdo 4 rondas más Hasta que suba el 9 Entonces sirve que Ponemos objetos en Killing Que hace más daño Y farmeamos Heartsteel Ojo que puedo ganar ¿Puede ser Papu? ¿Pero Papu? What the fuck ¿Papu? Ahora pídeme la mini leyenda Y es tuya papito No más necesito tu ID No Prefiero La suscripción En serio Si van a regalarme algo Prefiero que regalen suscripciones La verdad ¿Por qué dije la verdad amigo? Lo digo por O sea Ahora digo la verdad Por todo Me estoy volviendo Un streamer básico Con vocabulario Limitado Pero si lava Y todo eso Ojo Puede ser Este es el confío Limitado tan solo Pero tiene 8000 fichas Sorteo de la hermana Bro Va a estar muy close Esta mierda El día que yo venga Aquí al stream Y les diga Hola chat ¿Cómo están? Ese día Por favor Váyanse todos Ese día Por favor Denme la espalda Hola chat ¿Qué tal chat? Oigan chat Soy muy buen jugador Las cosas como son Soy muy buen jugador Las cosas como son Soy una joya de jugador Hay que decirlo Y no pasa nada Se dice Y no pasa nada Se dice Y no pasa nada Oye Este costo también Cuenta como una unidad Ay Tú Haz cosas Tú Yorix Haz cosas Yorix ¡Ah! ¡Pártenle su madre! ¡Ah! ¡Denle! ¡No, bro! En mis tiempos Ver que ría el chat Y con humilde Qué bonitos tiempos Cuando llegué Con 120 espectadores Los tiempos cambian, papu Espérate ¿Qué es mi mesa, güey? Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami Borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el hotel Me equivoqué Ahorita vamos a quitar estos dos Vamos a meter a Six Vamos a meter a otra cosa ¿Quién es su madre? Una vez Mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer provocador a ese tipo Y vamos a meter ahorita A Yone Aún así te queremos Besos en el foto Yone más viejo Ok, dejamos Harsley Entonces Fíjate lo que voy a hacer ahorita Te queremos besos en el foto Muchas gracias Recibo tus besos Con mucho cariño Recibo tus besos Con mucho cariño Esto por si me dan Algún guantecillo Atravieso A los Harsley Me voy a ir al 10 Me gusta La verdad Que me gusta Metemos Yone acá Y Viego por sobre esto Y ahí tenemos la composición Ok, estos los quiero Doble guante en Lucian Doble guante en Poppy Zack no lo quiero Viego lo quiero Six probablemente tampoco ya O sea, estos tres si lo quiero Todo esto Todo esto es basurita Todo esto es basurita Cuatro fuego rápido Con tres pentakill Con Yorick provocador ¿Por qué le puse provocador a Yorick? No me preguntes Quizás debería esperar un mejor objeto Amigo, la cantidad de bichos Ve nada más Ve el chat de Twitch Mi chat de Twitch, amigo Literalmente mi chat de Twitch Todos feitos y todos ahí O un 8-bit Vamos a ponerle más pentakill Sí somos Somos los que no tenemos bits No me ignores Ah, loco Puedo quitar Poppy Y jugar un pentakill más O sea, puedo quitar Poppy Y jugar Mordekaiser Por ejemplo Un rollo travieso Oh, soy muy bueno, gente Y hacemos pentakill a Mierda Mierda ¿A quién hago pentakill a esto? Ya fue Doble guante en quién En viejo otra vez Es que Yo digo que es quitar Heartsteel, loco O sea, eventualmente Creo que yo tengo que quitar Heartsteel Necesito una capa de fuego solar Esa Katarina no se muere Con nada, amigo Mira que le pego La burcea del ciclo Y no se muere Necesito Necesito meter este Creo que es quitar Heartsteel, güey Es quitar Zed Por ir a hoy Gracias O sea Esto tiene que ser Y la hoy Y la hoy Miss Fortune Bardos Si es eso TKM Baker Gracias Bienvenido Eh, ah, es cierto A mí Muchas gracias Por los tres meses Bienvenida a vuelta Mil gracias Si es que loco O sea, tengo mucha línea trasera Que no, no ayuda en nada Tengo dos Six Ajá Tengo que quitar Heartsteel Yo creo Flow Bichote Ajá Yo jugaría Poppy al 10 Y en lugar de En lugar de Senna Y en lugar de De Aphelios Meto los Los Jazz Totalmente Vamos a hacer eso No es mejor Si hay Dependence En lugar de 4 Fuego Rápido Sí, cualquier cosa Es mejor que eso Pero bueno Lo que tengo por ahora Vamos a quitar una vez eso Eh Ah ¿Esterac? No, Jazz es mejor que 7 Pentakill, ¿no? O sea, solamente aumento El Daño 15% más Pero metiendo Jazz 3 Al 10 Gano muchísima más vida Y daño para todo el tablero ¿Sabes? A la vez ¿Qué onda con el Yorick, amigo? ¡Se teletransporta! ¿Qué onda con Yorick Provocador, amigo? Podría ser en cualquier lado Gran provecho Uy, dejé muy vendido El viego ahí Lo dejé muy, muy vendido El viego Oye ¿Yorick al 3, gente? Si este Si este wey se muere Puedo buscar Yorick al 3, eh Si este de la Lulu Y yo Nos bajamos al Coco Boy Ah, espérate Que no le gano Ah, que yo no le gano a Lulu Ah, que no le gano a Lulu Por esta mesa Ah, bueno Ah, ok Que no puedo contra él Ah, bueno Bueno, bueno Ah, no sabía, hermano Metemos Yast 3 Metemos esto de mientras Yo ni me acuerdo Que quería meter, gente Ah, quería meter 4 povos Pero no es necesario A ver Espérame Ah, ya me acordé Y la voy sobre esto, ¿no? Y la voy sobre esto ¿Cuánto tengo de value De esta madre? 23 y 13 Es un chingo Ok Caín, Pentakill será Méteme a mí Caín mejor que Yone Sí, yo sé Morde por Naur No, porque no gano Sentinela Ah, sí que gano Sentinela Ok Otro emblema, Pentakill Ok, ya está resolvido Está resolvido, gente Está resolvido Quitamos Katelyn Y jugamos 7 Pentakill Ocupamos Kylae, güey Ok, vendemos esto Cambiamos Lucian Ponemos Pentakill Insofilo del infinito Lo subimos al 2 Metemos 7 Pentakill De mientras Y la voy por sobre esto Katelyn Katelyn Al 2 Por sobre esto Esto no me alcanza A subirlo Ah, doble guante Acá Banto del Ocaso Lancia el Subin Por acá Esto lo reforjamos Bacuro del Arcángel Arco Curvo Y ya está Ganamos la partida Porque soy muy bueno Muy fácil Facilito Tranquilos Todo en casa No, no ocupo Kylae Esta es mi mesa Full traviesa Full coqueta Buscaban en mi corazón No queda nada Perdí la fe No pude ver Corté mis alas Amigo Siento que puedo mejorar la mesa De alguna manera O sea Si quito Kylae Y meto Kylae Y quito Kartus Y meto otra ficha Creo que sí No Nah Destrozo Destrozo Si me sale Kylae Quito el Kylae Y juego doble Yorick Juego doble Yorick Si me dan Kylae ¿Cuánto hay ese Kartus? Algo hace Pero acá gano Sentinelle Y me da una sinergia más Me da igual Me va a esperar ¿Qué pedo cuando el Yorick Se teletransporta, güey? Ah Diez pentas No Diez pentas Diez pentakill será mejor que esto Diez pentakill será mejor que esto Pregunta seria Yorick al 3 Es imposible Todos traen Yoricks Bueno, él Esto para ti Esto para ti Vamos a buscar esto ahorita Amigo, este me puede ganar Fuera bromas Cobró 6, 8 vid o algo así Dios, por qué tiene tanta cosa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nice Mira, mira, el chat El chat No tiene Yorick No tiene Yorick Se lo vendió Quítense todos Quítense, quítense 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 Se murió el bicho insta No Brother Amigo Es que siempre me pasa lo mismo ¿Por qué cae a que yo saco algo? Alguien saca algo mejor Ay, brother No te creo No te creo Si sirvió mi ofrenda para el High Roll Kappa No te creo, amigo ¿Por qué siempre que yo saco algo? Alguien saca algo mejor No Amigo Amigo Es que puse al Yorick al frente Es que encima pude haber ganado si lo ponía atrás Pero no No, brother No No, no, no Fue demasiado esto Fue demasiado Yo Yo no puedo con el juego No puedo con el TFT ya Ya es demasiado raro que se hubiese vendido el Yorick, de hecho Es demasiado raro Y no sacó a tu hermana porque no le dio tiempo Ese pendejo No 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 No